Y pasamos ahora desde Donostia hasta Sevilla con nuestro próximo ponente, nuestro próximo panelista es Francisco José Pazos García, nació en Santiago de Compostela, ambientólogo, miembro del Instituto de Desarrollo Local y socio fundador de Nomad Garden, que es la entidad comisaria de Jardines en el Aireno. Adelante, Francisco. Hola, bueno, buenos días a todos y todas y sobre todo muchas gracias por la invitación a participar en el webinar. Bueno, como comentabas, es un proyecto que surge en Sevilla en el marco de Luces de Barrio, que es un festival que lleva desde hace varios años desarrollándose en la ciudad y en los que trabajamos fundamentalmente con un marco muy concreto y es el espacio público, el espacio verde, la naturaleza de la ciudad y las formas de reapropiación y de cómo mejorar nuestro espacio de una forma también participativa y trabajando desde el mundo también del arte. Es un poco raro quizás empezar con esta diapositiva, donde son los créditos, pero creemos que es importante porque uno de los grandes valores que tiene el proyecto es que es un proyecto coral y participativo. Y donde hemos conseguido además con esta edición de Jardines en el Aire, que además se ha extendido más de un año, que era lo que normalmente sucedía en Luces de Barrio, por muchos motivos, pero sobre todo por la gran acogida. Y en la que hemos trabajado en un barrio de Sevilla, como es Tres Barrios Amate, que no suele salir precisamente en las noticias por cosas buenas, todo lo contrario, tiene una imagen relativamente negativa. Pero sin embargo nosotros lo que encontramos allí era un colectivo, una comunidad muy bien estructurada, muy potente, que trabajaba por mejorar su espacio y especialmente con la Asociación Educativa y Social de la Candelaria y además un barrio muy diverso. Y eso tiene que ver un poco con el germen del proyecto y ese proyecto que fue calardonado en esa primera edición de la European Bauhaus y que por supuesto fue recibido como un auténtico honor por todo el colectivo. Ahí tenéis una imagen un poco de esa celebración casi de recogida de premios que tuvimos allí en el propio barrio. Francisco, perdona que te interrumpas, que creo que no se están viendo las imágenes. Si puedes volver a compartir. Perdón, voy a salir entonces. Vuelvo a compartir. A ver. ¿Se ve ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, pues vuelvo a empezar. Bueno, lo que comentaba de los créditos con todo ese volumen dirigente de personas, colectivos y entidades que han participado en el proyecto. Esa es la imagen que os comentaba de esa celebración de la recogida de premios que no pudimos estar todos allí en Bruselas, pero sí lo celebramos allí en el barrio. Y como os comentaba, el proyecto surge en realidad una idea relativamente naif, que era en una ciudad como Sevilla, con la característica climática que tiene, con esos veranos tan intensos y esa sequía tan intensa, ese estío tan prolongado durante a veces seis, siete meses del año. Y donde el agua es algo que escasea. Pero curiosamente en la ciudad, con todas esas cientos y miles de fachadas cubiertas con máquinas de aire acondicionado, donde aparecen una serie de goteos de pequeñas fuentes urbanas que de repente llenan de charcos la ciudad. Y nos llama mucha atención, primero, porque los pajaritos se van a llamar ahí, porque aparecía verde en el secano del verano sevillano. Y nos planteamos la posibilidad de cómo reciclar ese producto, ese agua, para crear jardines verticales, para reverdecer la ciudad, para aprovecharlo incluso en el riego de los jardines existentes. Esa idea aparentemente muy tonta nos permitió trabajar con colectivos de creadores de la ciudad, con los propios vecinos, con estudiantes de la Escuela de Diseño de la Universidad de Sevilla, en cómo podemos aprovechar ese agua para mejorar nuestro espacio público. Esa idea tenía que ver también con ese volumen ingente de viviendas, que en Sevilla estamos hablando de prácticamente más del 80% de las viviendas tienen aire acondicionado, porque es una necesidad casi imperiosa, con todo lo que se supone de huella de calor, de isla de calor, de generación, de consumo de electricidad. Y nuestra idea era, bueno, si transformamos nuestras fachadas en jardines verticales, es como una pica en Flandes para, precisamente, con ese agua de los aires acondicionados, tratar de no tener que usar tanto el aire acondicionado, mejorar nuestras condiciones climáticas del interior. Y con esa idea un poco tonta, naíz, lo que hicimos fue prototiparlo. Y se trabajó con el colectivo local, concretamente con chicos y chicas de la Asociación Educativa y Social de la Candelaria, donde, pues, hicimos maquetas, hicimos experimentaciones a ver qué tipo de estructuras eran más útiles, y se llegó a algo tan tonto como aprovechar la experiencia que tiene ya nuestra propia tradición. Se utilizó la estructura de una masarabilla, que es una estructura árabe que se utiliza todavía en el Magré, donde se juega con las celosías, con los elementos de barro, con la humedad, para refrigerar también las fachadas, o incluso botijos con agua. Y con esa idea, pues, lo que se trató fue de crear una estructura que nos permitiera crear jardines verticales, con una instalación relativamente sencilla, se utilizan los mismos soportes que una máquina de aire acondicionado, y meter esas celosías, esas macetas, y darle también espacio a los otros seres vivos de la ciudad, no solo a los seres humanos, también, jugando con cajas nido y con otros elementos, y el propio ecosistema que se genera para esas plantas. Todo eso, pues, lo que se hizo fue un prototipado allí en el propio barrio, con una fachada verde, jugando con esas macetas y con esos elementos, y que además nos permitió establecer una serie de sensores para ver también hasta qué punto esto era útil a un nivel más científico, ¿no? Si realmente éramos capaces de mejorar las condiciones climáticas del interior, y bueno, con relativamente resultados bastante buenos para los dos años que hemos podido sensorizar, donde hemos podido comprobar cómo, frente a las fachadas donde no hay jardín vertical, sí que ha habido una pequeña reducción de la temperatura del interior de este edificio. Y también aprender a compararnos, para ver también qué otros espacios tenemos, y la diferencia tan brutal que existe con el tema de la inercia térmica de los edificios, en un barrio como Los Pajaritos, como Tres Barrios Amate, ver, compararnos con cuáles son las temperaturas que nos encontramos en el interior y en el exterior del propio barrio. Esto también nos ha permitido jugar, bueno, jugar, analizar y ver otras estrategias para este prototipo, llevarlo a la realidad, e incorporar este tipo de estructuras de jardinamiento vertical y de mejora climática de nuestro espacio público y de nuestro espacio vivencial, de nuestras viviendas, y se está trabajando en un proyecto con Envisesa, que es la empresa pública del municipio de Sevilla, que tiene viviendas públicas sociales, y ver cómo podemos incorporar incluso este tipo de estructuras para mejorar nuestro medio ambiente urbano y nuestras propias viviendas. Otra idea tenía que ver también con cómo aprovechar esa propia vegetación. De hecho, gran parte de la jardinería que se utilizó en estas masaravillas eran especies ornamentales, pero que también tenían unas características que fueran útiles para la fauna de la ciudad, sobre todo para la bifauna y para los insectos, y que también fueran aromáticas, o sea, que también tenían una componente ahí que tenía que ver con la mejora también de nuestro entorno olfativo. Y planteamos la posibilidad de cómo reciclar esa poda de la vegetación urbana para destilar perfumes. Esto fue una de las sorpresas, no solo a la diversidad de la población del propio barrio, donde hay un importante volumen de población extranjera, pero también la diversidad de la propia botánica del barrio. Sevilla es muy conocida por sus más de 50.000 laranjos en las calles, con lo que se supone del azahar, los aromas, etcétera, pero no es la única planta que huele, hay muchas otras plantas que se pueden aprovechar y que de hecho se utilizan en la jardinería para mejorar también, no solo la vista, sino también los aromas. Y con eso jugamos con explorar la capacidad aromática de la vegetación del barrio, tanto del propio barrio como del vecino Parque Amate, y con los chicos y las chicas de la asociación, investigar cuáles son esas plantas, y con un perfumista, además de primer nivel, que para nosotros fue una absoluta sorpresa, que quisiera participar con los dos en el proyecto, que es Barnabé Fillón, pues trabajar en el diseño de un perfume basado en las plantas del barrio, con las exploraciones que habían hecho los propios chicos y chicas de la asociación, jugando con esas características, lo que se creó fue un perfume, en el primer año, en 2020, se hicieron 333 frascos de perfume, que son los que tenéis a la izquierda, y a la derecha, los que tienen la vela, son los perfumes que se hicieron en la segunda edición, que son otros 333 perfumes. Eso era una forma también de, primero, de devolverse a la comunidad, porque todos se llevaron su perfume correspondiente, pero además también se creó un programa de micromecenazgo, donde todas aquellas personas que participasen en hacer pequeñas donaciones para continuar con los talleres en el barrio, y con las actividades en la Asociación de la Candelaria, Ecosistema 41, la asociación que lo que ha hecho es transmitir todas esas donaciones, y a cambio la gente se llevaba ese perfume como obsequio. Con eso lo que conseguimos fue que un gran volumen de personas, sorprendentemente muchas de fuera, que era algo que nos hizo mucha ilusión, ver que había mucha gente que estaba dispuesta a colaborar en sitios que no conocían, en un barrio como Tres Barrios Amate, en las afueras de la periferia suburbana de Sevilla, para mejorar la vida del barrio a través de talleres de aprendizaje para los chicos y chicas y los vecinos del barrio. Incluso donaciones inesperadas como la de una empresa de material científico, como es Thermo Fisher Scientific, que nos donó material científico, con los que en el segundo año pudimos crear un laboratorio, amueblar y dotar un laboratorio en uno de los colegios del barrio para hacer actividades de talleres de química, de destilación de aceites esenciales, para seguir trabajando con esa dimensión aromática del barrio, donde se trabajó con cosmética natural y con la elaboración de esas velas aromáticas que forman parte de las celebraciones de las que os hablaré después. Y pues ahí volvieron a estar tanto los chavales de la Asociación Educativa y Social de la Candelaria como las madres y padres, casi poco madres, del barrio que también formaron parte de esos talleres y ayudaron a la elaboración de todos esos productos. Y eso fue otra devolución, porque con esos productos nuevamente retroalimentábamos de nuevo ese proceso de micromecenazgo con el que seguimos haciendo talleres después de dos años, de tres años ya, en un proyecto que normalmente Luces de Barrio no suele repetir en un mismo barrio más de un año. Siempre celebramos como nuestro germen, trabajamos con las comunidades locales, pero no solemos trabajar nuevamente en el mismo espacio, y aquí sí pudimos. Y otra tercera dimensión que estaba también desde el principio era reciclar los sonidos y la memoria del barrio, los sonidos humanos y los no humanos, tanto de las máquinas, de las personas, como de los propios seres que habitan con nosotros, especialmente de la bifauna. Se hizo una exploración sonora con Antropolups y con Vibrato, donde se aprendió sobre a registrar y a aprender sobre los sonidos y sobre las memorias de los vecinos del barrio, y con toda esa información, con la exploración de la bifauna, aprender a reconocer el canto de los pájaros del barrio con Seover Life y la Asociación de Amigos del Parque Amate, lo que se hizo fue, bueno, y el taller de Luthiers, tratando de reproducir esos sonidos con Vibrato, lo que se hizo fue recoger toda esa memoria sonora del propio barrio, y de Cine Martín, una joven compositora, lo que creo fue una obra polifónica para Coral, donde recogió todas esas memorias e incorporó todos esos sonidos a una obra sonora, que ahora se queda también como un producto del propio proyecto, pero sobre todo una devolución para el propio barrio, donde es un barrio que no solo tiene un perfume, no solo tiene un jardín vertical o un prototipo de un jardín vertical, sino que también tiene su propia composición sonora, en este caso polifónica para voz y coral. Y todo eso, por supuesto, nos permitió también ocupar el espacio público, cerrar una calle, en la que normalmente lo que transitan son muchos vehículos, muchos autobuses, convertirla en un gran anfiteatro, y en época de pandemia, el primer año, con todas las restricciones que eso nos supuso, de distancias, aforos, etcétera, pero poder celebrar, ocupar y recuperar el espacio de la calle para el peatón, para los vecinos. Y celebrar un concierto que empezaba en la calle y terminaba ocupando también esa fachada del propio jardín. Y una cuarta dimensión, que estuvo siempre desde el principio, pero que pudimos desarrollar en ese segundo año del proyecto, precisamente gracias a los ingresos del micromecenazgo y del propio premio de la Unión Europea en Bauhaus, puede reciclar los vínculos entre los humanos y los no humanos. No solo trabajar con esa dimensión de darles espacio, de colocar cajas nido en los jardines, sino que desde el principio, con los chicos y las chicas de la asociación, trabajamos con que jugaran a ponerse en el lugar de esos otros seres, tanto de las plantas como de los pájaros o de los insectos, y que compusieran en su propio cuerpo esas quimeras donde tuvieran que imaginarse una vida para esos nuevos seres que ocupaban el espacio del barrio. Y con esa información, en el segundo año lo que hicimos fue darle todo ese registro a una serie de creadores para que crearan sus propios cuentos, sus propias fábulas quiméricas. Partíamos con dos cuentos existentes, una es un fragmento de la obra Camille de Donna Haraway, que nos sucedió con Sony, para producirlo después como un cuentacuentos, y Jardines de Resistencia de Gilles Clemón, que forman parte un poco de la inspiración de todo el proyecto, y después a una serie de creadores como es Carmen Camacho, Fernando Iwasaki, Rosario Izquierdo, Rafael Cobos, Cemos98, que es un colectivo también de Sevilla, Bernard Yameogo, que es un vecino del barrio, es un cineasta africano de Burkina Faso que vive allí, o Remedios Zafra, y la propia composición sonora que ya teníamos del año anterior y que además se incorporó con nuevos componentes de esa coral, con los chicos del barrio que aprendieron a tocar reclamos imitando las voces de las aves. Y volvimos a ocupar la calle. Este caso se trataba de cuentacuentos, donde una serie de los propios autores o actores narraban a los vecinos que se acercaban y que iban rotando por esos círculos iluminados con las velas aromáticas que se hicieron en los talleres para ocupar la calle y celebrar nuevamente el espacio público, en este caso con cuentos inspirados en el propio barrio, o en las memorias o en las musas de esos autores. Esos cuentos se celebró durante toda la noche, se estuvo repitiendo y replicando los cuentos durante varias ocasiones, los vecinos iban rotando, iban disfrutando de esas narraciones, y a medida que iban terminando esos cuentos, el espacio se volvía a reordenar y se volvía a generar ese anfiteatro para terminar nuevamente con el concierto, en este caso participando también los chicos y las chicas de la asociación tocando sus instrumentos y volviendo a hacer esa celebración en el barrio para recuperar el espacio público. Y nuevamente terminábamos en esa fachada del jardín. Os dejo ahí, mientras que termino, unos enlaces donde si queréis conocer más del proyecto, tanto la página web del proyecto como los vídeos en los que se han narrado esas dos primeras ediciones. Y esa tercera edición que estamos desarrollando ahora y que con ese micromecenazo nos ha podido, por ejemplo, estamos trabajando ahora en desarrollar la publicación de esos cuentos que se generaron en el segundo año y seguir trabajando con talleres en los que los chavales han aprendido a utilizar impresoras, impresión manual, artística, y seguir trabajando en el barrio precisamente para reforzar esa toma de contacto con otras actividades que muchas veces escapan al conflicto muy habitual de las escuelas y trabajando con el colectivo del barrio. Y creo que ya me pasé del tiempo, así que voy cerrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que es un proyecto también súper interesante, muy sorprendente esa parte también de la circularidad con la destilación de los botánicos y también cómo habéis aprovechado el proyecto para que tenga un impacto social trabajando con los niños del barrio y también esa parte artística con esas composiciones musicales que me ha sorprendido bastante y me parecen súper interesantes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.